La humanidad de Jesús está en forma expresa en todo el extender de la Sagrada Escritura en todos sus libros. La humanidad de Jesús fue igual a nuestra humanidad, con una parte somática, un cuerpo igual que nosotros, con todas las funciones que estudia la anatomía, la parte psíquica igual, con mente, con emociones y con voluntad. Y desde luego la dimensión espiritual con su Deidad, el pleroma, toda la plenitud de Dios en Cristo. La Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, pues habla que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza como nosotros también pecamos. La gran diferencia es que Él no pecó. Eso está registrado en Hebreos 4.15. Jesús tuvo una voluntad propia, al cual se negó. Y así lo dice Lucas capítulo 22, versículo 42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí estamos viendo lo que es realmente reflejada la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. Jesús nos anima a seguirle el camino como un modelo para nuestra vida. Así lo describe Mateo 6.24.25. Dice, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él tomó su cruz y cumplió la misión para la redención. Nosotros tomemos la cruz de Cristo y sigamos para la salvación. Jesús tuvo un crecimiento tanto fisiológico, anatómico, como espiritual. Por eso Lucas lo registra en el capítulo 2.52. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento. Por último, dice, el Espíritu de Dios da testimonio que Jesús vino en carne. Este es un texto muy importante, porque aquí carne se refiere a hombre. Y así lo dice 1 Juan 4.2.3. En donde dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Estos cinco puntos nos indican la verdadera humanidad de Cristo, nuestro Señor y Salvador.